La Administración Trump ha prohibido a Huawei hacer negocios en Estados Unidos, pero la entrada en vigor de un aplazamiento permitió a los proveedores de programas enviar actualizaciones a Huawei para que la firma china pudiese a su vez actualizar sus componentes a lo largo del mundo. Este aplazamiento concluyó la pasada semana. El mayor impacto lo percibirán los usuarios de dispositivos móviles Huawei con el sistema operativo de Google Android. Google no podrá actualizar su sistema operativo en los dispositivos Huawei. El gesto también impactará a los proveedores estadounidenses de Internet en zonas rurales que dependen de la tecnología de Huawei. La Administración Trump también implementará restricciones a 38 entidades de 21 países, asegurando que Huawei ha empleado a terceras partes para esquivar las sanciones estadounidenses y comprar componentes que incluyen tecnología del país. El gobierno estadounidense busca lastrar a Huawei y a otras firmas chinas ante las sospechas de que podría compartir los datos de los usuarios con el gobierno chino. Desde la intervención en la construcción del 5G en otros países hasta intimidar públicamente a los aliados para que obedezcan su deseo de rechazar a Huawei. Los políticos estadounidenses han utilizado el poder nacional y no han escatimado esfuerzos para impedir a las firmas chinas obtener la ventaja en el campo del 5G. Huawei ha enfatizado que no ha cometido ninguna infracción y que Estados Unidos no ha mostrado evidencia alguna que demuestre que las firmas chinas suponen un riesgo para la seguridad.